Ahora estoy triste Porque tú te has ido Volví a callarlo Para estar contigo Quisiera gritarlo Decir que te amo Que tú eres mi todo Que sin ti no vivo Ahora lamento haberme callado Tú estás conmigo No estoy a tu lado Dime que me quieres Dime que me amas Que me necesitas Muy pronto a tu lado Y dices lleno Que pudiste olvidarme Que a pesar de todo Me sigues amando Ahora estoy triste Porque tú te has ido No debes callarlo Para estar contigo Y dices lleno Que pudiste olvidarme Que a pesar de todo Me sigues amando Ahora estoy triste Porque tú te has ido No debes callarlo Para estar contigo Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo Mi amor No debes no Ahora lamento haberme callado Pues tú estás conmigo, no estoy a tu lado Dime que me quieres, dime que me amas Que me necesitas muy pronto a tu lado Y dices quiero que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estuviste porque tú te has ido No debes callarlo para estar contigo Y dices quiero que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estuviste porque tú te has ido No debes callarlo para estar contigo Y dices que nunca pudiste olvidarme Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo Y dices que nunca pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No debes callarlo para estar contigo Quisiera gritarlo Quisiera decir que te amo Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Y dices que sin ti no vivo Ahora lamento haberme callado Ahora lamento haberme callado Pues no estás conmigo No estoy a tu lado Dices que nunca pudiste olvidarme Quisiera gritarlo Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo